Setsu Sawamura es un chico que desde niño ha seguido los pasos de su abuelo tocando el sugaro shamisen, un instrumento de cuerdas tradicional japonés. En su niñez siempre se lo consideró muy talentoso, pero en la actualidad y tras la muerte de su abuelo, Setsu siente que ha perdido su sonido. El sonido hace referencia al estilo o a la habilidad para tocar. Hola camaradas, bienvenidos a un nuevo video. Hoy traemos otro resumen de anime. Esta vez, Mashiro no Otto. Setsu decide abandonar su pueblo natal y dirigirse a Tokio en busca de su propio sonido, ya que su abuelo, en su lecho de muerte, le pidió que dejara de tocar el shamisen cuando muera, porque consideraba que el sonido de Setsu nunca fue auténtico, sino más bien una copia del suyo, debido a que siempre intentaba que le enseñe su obra maestra. Como última petición, le dijo que solo vuelva a tocar cuando encuentre lo que hace lamentable a su sonido. Al llegar a Tokio, luego de unos cuantos problemas que involucran a una chica al rescate, Setsu conoce a Yuna Takichi, quien lo acoge a cambio de que él limpie su casa. Tiempo después, tras algunos problemas y ya que Yuna escuchó a Setsu tocar el shamisen, ella lo obliga a presentarse en un pequeño salón, en el cual sorprende a todos con su pasión. Días más tarde, Yuna, sin muchas explicaciones, se despide de Setsu prometiendo que algún día regresará, dejándolo vivir en su casa. Luego de un tiempo, Umeko, la madre de Setsu, se presenta y lo lleva a un nuevo departamento e inscribe en una escuela, ya que dice estar preocupada por su hijo. En su primer día de clases, Setsu conoce a una chica llamada Shuri, quien pertenece al club de Sugaro Shamisen. Ella tiene como objetivo tocar para su abuela una canción especial, pero hay un problema. Shuri únicamente conoce el tarareo de la canción, ya que su abuela es la única que la ha escuchado. Sin embargo, luego de unos cuantos días, por un accidente, Setsu escucha la grabación del tarareo de la canción y la reconoce. Resulta ser la pieza original de su abuelo. Luego de terminar las clases, Setsu va con Shuri para preguntarle sobre la canción y ella le cuenta el objetivo que tiene. También, al enterarse que Setsu conoce la canción, le pide que toque para su abuela, pero Setsu se niega, diciéndole que es imposible. Aquí conocemos a Yui y Kaito, unos amigos de Shuri. También nos enteramos que Shuri creó el club para encontrar a alguien que toque el Shamisen para su abuela y que Yui vio la presentación de Setsu de hace algunas semanas. Luego de algunos días pensándolo y por sugerencia de su hermano Wakana y una amiga, Setsu se arma de valor y decide tocar la pieza para la abuela de Shuri. Después de un tiempo practicando, llega el día en el que Setsu toca para la abuela de Shuri y luego de terminar, ella le dice que no es como la recuerda, ya que fue tocada con mucho más talento, por lo que tanto la abuela como Setsu están felices. Setsu porque apreció su música y la abuela por recordarle los momentos cuando era niña y escuchó la canción por primera vez. Al final del día y por petición de Shuri, Setsu, Yui y Kaito terminan uniéndose al club de Sugaru Shamisen. En otro lugar, Umeko, la madre de Setsu, se entera que su hijo se acaba de unir al club de Shamisen y decide, usando el nombre del abuelo de Setsu, crear un torneo de Shamisen para preparatorias llamado el Torneo Nacional de Shamisen, la Copa Matsugoro. El club de Shamisen de la preparatoria de Setsu se inscribe al integrar a su quinto miembro, Rai Nagamori, un chico que Setsu conoció días atrás mientras practicaba. Ya que ninguno aparte de Setsu y Rai saben tocar el Shamisen, Setsu se vuelve su maestro, a petición de Shuri. En su pueblo, Setsu siempre estuvo acostumbrado a tocar con personas muy habilidosas, por lo que al escuchar cómo tocan sus compañeros se frustra y les dice que no podrá ayudarlos, ya que no sabe cuándo mejorará a alguien que no tiene idea de cómo tocar. Tras presenciar esto, la maestra encargada del club les dice que Seiryu Kamiki, uno de los mejores con el Shamisen, se ofreció para ayudarlos con algunos consejos, pero en realidad, él solo quería tocar con Setsu para intentar que salga del caparazón, es decir, que saque a la luz todo su talento, ya que tiempo atrás lo escuchó y se dio cuenta de su gran potencial. En este encuentro podemos ver la gran capacidad de Kamiki, quien le mostró a Setsu una forma de tocar con sus compañeros. También, tiempo después, consiguen la ayuda del dueño de una tienda de instrumentos, quien se vuelve su instructor. Meses después, debido a su gran avance, en sus vacaciones de verano se van a Omori para seguir practicando. Aquí, luego de algunas discusiones y gracias a las palabras de su hermano y Shuri, Setsu decide participar en el torneo individual de la copa, ya que antes no estaba seguro de hacerlo, debido a que sentía que le faltaba algo. Este algo lo consiguió luego de que Shuri pudiera sentir emoción al escuchar como él tocaba. El día de la competencia por grupos ha llegado, ya antes de presentarse, Setsu se separa del resto para despejar su mente, y mientras estaba sentado en una banca, conoce a Souichi Tanuma, una joven promesa del Shamisen, que anteriormente consiguió superar a Wakana en una competencia. Mientras tanto, Maita Tanuma, hermana de Souichi, llega con Yui, a quien conocía por un videojuego, para preguntarle por Setsu. Maita conoce a Setsu desde que eran niños, además, siempre lo ha admirado por su gran talento, y por esto mismo sueña con derrotarlo, y ahora que existe la copa, es su momento de intentarlo. Al ver las diferentes presentaciones, los nervios empiezan a apoderarse de los compañeros de Setsu, especialmente Yui, quien incluso, dice querer dejar el grupo luego del concurso. Pero gracias a Shuri, y el apoyo del resto del club, consigue relajarse antes de la presentación. Al final, suben al escenario, y dejando atrás sus nervios, realizan una extraordinaria presentación. Aún así, terminan en tercer lugar, por detrás del grupo de Aomori y Osaka, ya que a pesar de haber sido una gran interpretación, el grupo de Osaka fue quien demostró un mejor trabajo en equipo. Antes de terminar la premiación, los jueces entregan un premio especial al grupo de nuestros protagonistas, ya que su interpretación cautivó a todo el auditorio. Este premio levanta el ánimo de todo el club, ya que, aunque consiguieron el tercer puesto, se sentían algo deprimidos. Al día siguiente, y antes de que empiece el torneo individual, nos enteramos que Setsu es hijo de Ryugen Kamiki, el padre adoptivo de Mai y Sochi. También vemos las verdaderas intenciones de Umeko, quien al igual que Ryugen, solo quieren utilizar el talento de Setsu para conseguir más reconocimiento. En su presentación, Setsu, debido a que Umeko le dijo que la gente solo quiere escuchar el sonido de su abuelo, comienza interpretando la canción con un sonido maduro, que deja a todos sorprendidos. Pero en medio de la presentación, y luego de recordar que su abuelo le dijo que busque su propio sonido, cambia de estilo y cautiva aún más a los presentes. A pesar de todo esto, nuevamente consigue el tercer puesto, y cuando iba a recibir su premio, su madre le dice que es patético y lo avergüenza. Y para terminar de hundirse en desesperación, su padre también lo despreza. La historia termina con Setsu, deprimido en su habitación, escuchando la voz de su abuelo, que lo anima a seguir buscando su sonido. Bueno camaradas, hasta aquí el resumen de hoy. Esperamos que les haya gustado Mashiro no Oto. Si es así, no olviden dejar su like y suscribirse para que no se pierdan más resúmenes de anime. Chao. Chau.